Si ustedes supieran realmente cómo me hace el corazón, supieran lo nervioso que estoy, pero bueno, estoy con Hugo que va a ser mi instructor en esta clase de surf para principiantes, así que ¿cómo estás? Bienvenido a las cámaras del sótano. Estoy súper bien, feliz por estar en el agua ahorita y de saber que vamos a compartir una clase juntos. Así es, a ver, contame más o menos cómo es la mecánica para los que ni siquiera tenían idea o tienen idea y para los que están emocionados también y dicen algún día quisiera ir a la playa y tener una clase de surf. Pues la verdad por primera vez siempre es bien importante saber la capacidad de la persona que ha hecho, se ha hecho skateboard, snowboard o alguna clase de deporte por saber tu pie de enfrente y tener una buena forma de estar en el mar que la persona a la que le estás enseñando que lo haga bien. ¿Qué es lo que se hace en la primera clase? Porque bueno, hoy va a ser la primera mía, ya veo una tabla por ahí, me pone nerviosa. Pero a ver, contame, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues primeramente vamos a hacer alrededor de 15, 10 minutos teórica y lo siguiente sigue en la espuma, que vamos a estar a la parte del agua hasta la cintura. ¿Eso has hecho skateboard, snowboard? No. ¿Algún deporte? Ah, sí, voleibol, fútbol, nada que ver con agua. Vaya, principalmente vamos a un centro de la tabla, porque ahorita vas a respetar el centro de la tabla acostada y después lo vas a respetar parada. Acostada en el centro de la tabla sería tu cuerpo en el centro. Si tu cuerpo no está en el centro, en el momento de estar acostada, peligroso que te vayas de lado, para el izquierdo, para la derecha, entonces es importante que te relajes lo que te estaba diciendo, relajate. Para respetar el centro de la tabla, que dividir tu pecho en las dos partes. Si tu pecho está en esta posición, es incorrecto, porque vos vas a caer a la izquierda rápidamente. Si tú estás en el centro de la tabla, tu cuerpo está en el centro, tus pies están afuera, puede ser que tu balance sea en esta posición, de lado. No vas a caer fácilmente, pero vas a estar como moviéndote mucho. Para que en el momento de levantarte, caiga en el centro de la tabla. Mira, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hacemos pechada fuerte, que es bien importante. Hacemos la pechada fuerte, porque si vos la haces lenta, el peligroso va a deslizar el pie. Entonces, venimos. Uno, dos, tres. Ahora quiero que te acostes y que me demuestres cómo lo harías vos. Entonces, el derecho va a ir al frente y el otro irá atrás. Exactamente como estás. A la cuenta de tres, vas a levantarte. No, así como estás. Uno, dos, tres. Arriba. Baja. Perfecto. Una cosa. Cuando estás parada, en la tabla es bien importante que veas al frente. ¿Por qué? Porque si vos ves la tabla, vas a perder balance y vas a perder estabilidad y rápido te vas a caer. Porque si yo estoy viendo la tabla, mi vista está así, ¿ves? Y así, ¿ves? ¿Por qué? Porque vos ves el movimiento de la tabla. Entonces, vos automáticamente empiezas a hacer tu cuerpo hacia los lados. Una vez más, vamos abajo y después vamos al agua. Vamos, sí. Y mirala al frente. Piede atrás. Uno, dos, tres. Arriba. Ahí está. Está mejor. Vamos, ya. Vamos, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!